Y si tiene que hacer dos pasitos para acá, levanta la mano, tres pasitos para acá, levanta la mano. Si vos no sabés tocar, si vos no sabés tocar, yo te voy a meter tanto en el bocho, el que tenés que hacer. Esa. Que cuando yo levante la mano, vos no haces. Que eso es lo que está desfigurando todo esto. Pero entiendo, entiendo, me retratraigo lo que dije a mí, me voy a ver con las palabras de Gustavo. Bueno, si vos no las... ¿Esto sabés cómo se terminaría? Que todos los directores de comparsa, todos se juntasen y dijeran, vos, esto no lo vamos a hacer nada. No, que no se punteara. Bueno, no, 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 no. A ver, sí, pero Gustavo, mirá, permíteme discrepar. El asunto que te dicen, no se puntea, no se puntea, no se puntea, ¿qué sabés si no lo puntean? ¿Qué es lo que sabés? ¿Qué sabés vos que escucha del otro? Si, cuando siga inscribido, tampoco dicen que no se supiera. No, pero eso sí, eso sí, eso sí. Entonces, el asunto, el asunto para mí, en lo que a mí respecta, se tiene que juntar los directores, ponerse de acuerdo y decir, esto no lo vamos a hacer. Pero todos, ¿sí? No lo vamos a hacer. Vamos a mostrar cuál es la buena. Ahora, para mostrar lo que es la buena, tiene que haber menos comparsa, con menos integrantes, con gente que tenga más fin. Porque, lamentablemente, a la vez, sin comparsa, loco, no hay cámara para tanta gente. A ver, vamos a entendernos, no hay, no existe, no hay bailarinas para tratar comparsa, no hay tocadores, no hay nada, loco. Entonces, ¿cómo tapamos? Punca, tapín, catapún, pum, pum, y la televisión le da un pedacito. Y punca, tapín, catapún, y así seguimos. Esa es la historia. Ahora, cuando los directores se junten, no lo hacemos más. Porque esto, bueno, esa es la única forma que yo considero que se va a acabar con todo esto.